Una persona trataba de entrar a la fuerza a un bar en la cuadra 2100 de West Division Street. Se desató un altercado y luego un tiroteo que dejó a una persona muerta y una persona herida. La víctima de 38 años, Austin McAllister, recibió múltiples disparos alrededor de la una y media de la mañana mientras estaba dentro del negocio trabajando como guardia de seguridad. Él fue llevado al centro médico de la Universidad de Chicago, donde minutos después fue pronunciado muerto. Adicionalmente, otro hombre de 26 años recibieron un disparo en la pantorrilla izquierda y fue trasladado al mismo hospital, donde está en buenas condiciones. Escuchemos algunas palabras de su hermano gemelo. Los que conocían a mi hermano sabían que no merecía morir así, no mientras servía al público asegurándose de que todos pudieran llegar a casa en año nuevo. No se lo merecía, especialmente porque le dijo a alguien, a un asesino, que no podía entrar, que intentara otro lugar, que fuera a casa y vea a su familia y vea a sus seres queridos, pero él no quiso ir a casa, así que decidió convertirse en un asesino. Y bueno, la familia adicionalmente...